Esta es una gesta heroica porque tenemos un gobierno nacionalista, eficiente y no corrupto, honesto, que nos ha demostrado a los mexicanos cómo se debe administrar el dinero público. Porque estas ganancias del petróleo se están regresando al pueblo de México en becas, en programas sociales, en inversión en escuelas, en inversión en infraestructura. Este gobierno ha invertido un billón de pesos en infraestructura. Yo quisiera que los que están siguiendo esta transmisión le pregunten a panistas y primistas ¿Qué obras construyeron en 36 años? Ningún aeropuerto, ningún tren, ningún corredor logístico, ninguna refinería. ¿Qué le ofrece esta oposición pedorra? Amigos y amigas, vamos a ir a unas declaraciones que hizo la aspirante a conducir los destinos de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinman. Hay que recordar que apresaron al fiscal de Morelos, que trató de encubrir a un feminicida, diciendo que la joven que encontraron había muerto por congestión alcohólica, que se había asfixiado. Amigos y amigas, vamos a ir al video primero de la declaración del fiscal. Jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica. El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte. Por eso digo, para mí es un asunto de principio y de fondo. Ya no, ya se acabó el que un fiscal sin ninguna visión de género decida que la muerte de una mujer es por su culpa y lo que fue un feminicidio. Ahora sí vamos a ir a la declaración completa que hizo Claudia Sheinman sobre la detención del fiscal. Como jefa de gobierno, implementamos varias políticas que ahora les plantearemos para distribuir la violencia contra las mujeres. Pero quiero platicarles de un caso. En octubre del año pasado, una joven fue reportada desaparecida en el segundo. La Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, que tiene al frente a Ernestina Godoy, que es una mujer valiente, feminista, luchadora por los derechos humanos, que es parte de este movimiento desde hace mucho tiempo y que ha hecho una excelente labor, inició la investigación. El cuerpo de esta chica llamada Ariadna apareció en el estado de Morelos, un estado vecino de la ciudad de México. Entonces, el fiscal de Morelos dijo públicamente que la muerte de Ariadna había sido por bronco aspiración, que no podía catalogarse como feminicidio. En ese momento, la familia de Ariadna pide a la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México que siga la investigación. Entonces, la fiscal de manera valiente pide que el cuerpo de Ariadna sea revisado por la Fiscalía de la ciudad. Y encuentra que no fue bronco aspiración, que ella estaba golpeada y que había sido un feminicidio. En noviembre del año pasado, salí personalmente a hacer una acusación al fiscal de Morelos. Y puse las dos versiones públicamente. Y dije que no era posible que alguien que procura la justicia esconda a un feminicidio. Porque la primera forma de combatir los feminicidios y esa violencia terrible que hay contra las mujeres es reconociendo que existen y buscando a los culpables y llevándolos a la justicia. En esa ocasión, planteé que no era posible que se escondiera un feminicidio. Finalmente, que se incumbriera. No sabíamos por qué razón, pero que se incumbriera. A partir de ahí, pedí que la Fiscalía General de la República llevara este caso y que no lo llevara a la Fiscalía General de la Justicia y que lo analizara, porque estábamos hablando de un fiscal. Siguió una investigación y la Fiscalía General de la República hace una investigación y se da cuenta de que el efecto común es el mismo. Solicita o empieza a hacer las investigaciones que el fiscal de Morelos se ampara. O más que se ampara, incorporó la controversia constitucional a la Suprema Corte de la Justicia. Y cuando ya iba avanzando la investigación, entonces la Suprema Corte, con una controversia que tenía 20 meses parada, dice, no se puede buscar o no se puede detener al fiscal de Morelos porque tiene el fuero federal. La Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, emite un comunicado y dice, puede ser que tenga fuero para delitos federales, pero no para delitos locales. Y entonces, el día de ayer, con enorme valentía, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México que destina con hoy, lleva ante un juez el caso. El juez abre una orden de aprehensión y el día de ayer es detenido. Ahora vamos a ir a este video del Ingeniero Valderas. Vamos a ver este video porque la oposición dice que nada se está haciendo bien. Bien, hoy el presidente López Obrador, con esto que va a pasar el Ingeniero Valderas, está dando programas sociales, le está regresando el dinero al pueblo de México. Amigos y amigas, vamos a escuchar este video. Estaban funcionando a una tercera parte, ya con Deer Park, hoy México está produciendo el doble, el doble de petrolíferos que en 2018, cuando se fueron los inmuebles de Peña Nieto y de los panistas. El doble, en tan solo cuatro años. Esta es una gesta heroica porque tenemos un gobierno nacionalista, eficiente y no corrupto, honesto, que nos ha demostrado a los mexicanos cómo se debe administrar el dinero público. Porque estas ganancias del petróleo se están regresando al pueblo de México en becas, en programas sociales, en inversión en escuelas, en inversión en infraestructura. Este gobierno ha invertido un billón de pesos en infraestructura. Yo quisiera que los que están siguiendo esta transmisión, le pregunten a panistas y primistas qué obras construyeron en 36 años. Ningún aeropuerto, ningún tren, ningún corredor logístico, ninguna refinería. ¿Qué le ofrece esta oposición pedorra al pueblo de México? Regresar a ese pasado, donde para construir el circuito mexiquense, que es la autopista más cara del país, que te cobran a cada rato, te cobran la nota, la construyeron los españoles de OHL, cuando en México teníamos una de las mejores firmas de ingeniería, que construyó incluso refinerías en Venezuela, ingenieros civiles asociados, pero le entregaban a los españoles. Todos los bancos se los entregaron a españoles, a norteamericanos, a británicos. Eso es lo único que saben hacer panistas y primistas, entregar la riqueza del pueblo de México a extranjeros. Hoy en día, una tercera parte de las gasolineras de este país pertenecen a transnacionales extranjeros. Yo le digo a la gente, orgullosamente desde la reforma energética, yo nunca he cargado gasolina en una refinería extranjera, porque la gente tiene que saber que cada vez que cargan gasolina en Shell, en British Petroleum, en Gulf, en ExxonMobil, el peso de ganancia por litro que se llevan termina en Londres, termina en Houston, termina en Rotterdam, termina en Madrid, y luego le exigen al gobierno que invierta en programas federales, en pensiones, cuando yo mismo le estoy quitando a mi gobierno dinero para mandarlo al extranjero. Si ningún mexicano le compráramos gasolina a las gasolineras extranjeras, se tendrían que ir del país, porque no sería negocio. Ahí también es parte de lo que como ciudadanos podemos hacer, que nos quede un poco más lejos la gasolina de Pemex, sí, pero ese dinero se queda en México, y no se va a jugar. Vamos a ir por último a este mensaje de la jefa de gobierno, donde nos explica la estrategia en seguridad que implementó en la Ciudad de México, con lo cual logró bajar el 60% de la inseguridad. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Aprovecho que estamos en Nuevo León, en el Parque Fundidora de Monterrey, para platicarles el cuarto eje de nuestra estrategia de seguridad, mientras fui jefa de gobierno. Esta semana hemos estado platicando cómo disminuimos los índices delictivos en 58% mientras fui jefa de gobierno. Los homicidios en 51% y todos los delitos de alto impacto fueron a la baja. ¿Cómo lo logramos? Con una estrategia de cuatro ejes. Hablamos ya de atención a las causas. No puede haber estrategia de seguridad si no se les da alternativas, acceso a derechos a las y a los jóvenes y, en general, una mejor calidad de vida a toda la población. Segundo, más y mejor policía. Tercero, inteligencia e investigación. Y la cuarta que vamos a explicar hoy, coordinación. Todos los días nos reunimos en el Gabinete de Seguridad mientras fui jefa de gobierno. Inclusive, los primeros años fue de lunes a domingo, porque había que estar pendiente de la seguridad en la ciudad. Esta coordinación entre las áreas de gobierno fue muy importante. Pero también, muy, muy importante, en nuestro Gabinete de Seguridad estaba la presencia de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Esto nos permitió una coordinación muy grande entre la policía y la fiscalía. Por supuesto, la fiscalía tiene autonomía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. También, incluso, la coordinación con el Poder Judicial, que dos veces a la semana su presidente estaba en el Gabinete de Seguridad. Y también la coordinación con el Gobierno de México. Importantísimo. La coordinación con la Guardia Nacional. Todos los días, el representante de la Guardia Nacional en la ciudad estaba presente en el Gabinete y una buena parte de operativos, tanto de atención a la ciudadanía como de trabajo contra el crimen, estuvo siempre la Guardia Nacional. Segundo, la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. El comandante de la primera zona militar siempre está en el Gabinete de la ciudad. Y también un representante de la Secretaría de Marina. Esta coordinación con el Gobierno de México, donde también estuvo un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de México, fue importantísima y aún se lleva a cabo en la ciudad. Al mismo tiempo, la coordinación también tiene que ser con la ciudadanía. Por eso fue muy importante que en muchas colonias, barrios y pueblos de la ciudad, había comisiones de seguridad ciudadana formadas por la Secretaría de Bienestar, que estaban en contacto permanente con el policía de cuadrante. Esta coordinación general, trabajar en equipo, fue lo que nos permitió dar tan importantes resultados en la ciudad con la estrategia de seguridad. Si ya lo hicimos, podemos hacerlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!